José Montes de Oca Cuando le salieron al paso los chavos Le querían dar baje con su camioneta Se paró unas cuadras un poco adelante Los chavos sacaron cadenas y bate Besó, no asustó a José Montes de Oca Sacando una escuadra empezó el desmadre Les tiro a las patas pa' no complicarse Cayeron tres chavos en charco de sangre Llorando y gritando auxilio policía Siendo que ellos fueron los que comenzaron Quemones de llanta allí se escucharon Dejando heridos en el pavimento Llegó la ambulancia y se llevó a estos chavos A un hospital cerca para atenderlos Así se las gasta José Montes de Oca Con todos aquellos que quieran pasarse Tanto sacrificio pa' tener su troca Y quieran bajársela así porque sí José Montes de Oca José Montes de Oca Les mando un saludo Desde donde vive Allá en Chicago Y no se olviden Que aquí hay un amigo Que les doy mis manos Sin hipocresía